Igualmente, el Ministerio de las Comunas se ha hecho una extraordinaria labor para la fase de la revolución que hemos vivido hasta ahora. Vamos a un nuevo ciclo y hemos convocado como Ministro de las Comunas a un sociólogo, un estudioso del tema de los movimientos sociales, militante de los movimientos sociales, del gran polo patriótico, le hemos pedido que venga del Consejo de Movimientos Sociales del Gran Polo Patriótico al Gobierno a integrarse con los equipos, un compañero verdaderamente muy valioso, Reinaldo Iturrisa, escritor, pensador, militante, luchador. Ahí ha estado la compañera Isis, le hemos dado nuevas responsabilidades a Isis, le agradecemos los compañeros del Frente Miranda que están aquí presentes, ¿cierto? ¿Dónde están? Yo les pido máxima colaboración disciplinada, hermanamiento con Iturrisa, integrar equipos como hermanos, como militantes de la causa de la revolución y de Chávez. Muchas gracias Iturrisa, Dano, también desde tu perspectiva, este tema del nuevo ciclo de la revolución, es un hombre de pensamiento muy apreciado y querido por el Comandante Chávez, muy leído por todos nosotros en general, un hombre de pensamiento crítico, crítico, como debe ser la revolución, la revolución no puede estancarse, tenemos que ir a procesos permanentes de crítica, autocrítica, no autoflagelación, o como aparecen por ahí algunos intelectuales disidentes que le juegan, le dan mucho protagonismo en los medios de la burguesía. No, críticos y autocríticos, en lo pequeñito, en lo grande, en lo público, en lo privado. Adelante Iturrisa. Buenas noches, Presidente Nicolás Maduro, buenas noches al pueblo de Venezuela. Infinitamente agradecido por esta oportunidad, esperamos estar a la altura del compromiso, absolutamente comprometido con cumplir las orientaciones precisas que nos legara el Comandante Chávez en materia de comunas y de poder popular en general. Profundamente honrado de pertenecer al gabinete del primer presidente chavista después del Comandante Chávez. Y bueno, finalmente, comprometido con actuar en apego siempre a los intereses del pueblo venezolano, porque solamente el pueblo salva al pueblo. Gracias, Reynaldo Iturrisa. Apellido Vasco, ¿verdad? Igual que el apellido de Isabel. Y el de Andrés también. ¿No? Pero son Vascos, de origen Vascos. Y Sarra, por eso. Arreaza también. Como los apellidos de los libertadores, pues todos venían, tenían la terquera creativa de los libertadores.